Cuando todo se conformaba con el sonido de siempre Con el sonido de siempre Ha llegado a este lugar Porque si de música de banda se trata Estás en el lugar correcto Y emocionate con nosotros 3, 2, 1 A partir de este momento Paco Martínez Alfredo Chulope Gustavo Bustamante Se fusiona el en Para contagiarte rebeldemente Junior Música compa La herida de amor Me sigue sangrando No entiendo el dolor Perdón, 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 perd Quisiera saber, saber la verdad, si hay otro amor en tu corazón Y cuando en la cama, haciendo el amor, con gran emoción Te dices te quiero, te lo pido, te lo pido, te lo pido, te lo pido por favor Que me acerque de esas dudas, que me quiera aliquilar Te lo pido, te lo pido, te lo pido, te lo pido por favor Que me diga la verdad y nada más Te lo pido, te lo pido, te lo pido por favor Que me acerque de esas dudas, que me quiera aliquilar Te lo pido, te lo pido, te lo pido, te lo pido por favor Que me digan la verdad y nada más Que me digan la verdad y nada más Que me digan la verdad y nada más Y una vez la compasé, mi amor recuerdo bien Y entonces ella le encontró Y ahora que la vuelto a ver, me pide si se sabe Y de lo pasando y que volvamos a empezar Como estás tú, que estás en una nada Si tú y yo vuelve a pasar Y a ser igual que ayer los dos Y con su calor, que iré a vivir Vivo solo por tu amor Pero qué bonito Ese es el ritmo, papá Y una vez me confesé, mi amor recuerdo bien Y entonces ella dijo que te va a pasar Y ahora que la vuelto a ver, me pide si se sabe Y de lo pasado y que no vamos a empezar Como estás tú, que tal si tú Si tú y yo volvemos a empezar Y a ser igual que ayer los dos Y con su calor, que iré a vivir Y a ser igual que ayer los dos Y con su calor, que iré a vivir Y a ser igual que ayer los dos Y a ser igual que ayer los dos Y con su calor, que iré a vivir Que bonito Ok, muchas gracias Y ya seguimos enseñando Y ya lo materiales, geográficos, religión, orteña Algo de nuestra música Y esto se llama Si tal solo pudiera ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!